Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión, tras la reciente salida de la 1.20, y si estoy consciente de que salió hace más de dos meses, les he traído los que para mí son los 10 mejores texture packs de la 1.20. Y sí, si juegas en versiones anteriores, estos texture packs serán totalmente compatibles. Y al ser un video especial, en esta ocasión no estaremos usando shaders, ya que la mayoría de jugadores no se puede permitir poder usar shaders junto con los texture packs. Además de que no se apreciarían demasiado bien las texturas si usamos shaders. Y no creo que esté de más pedirte que te suscribas y dejes tu like, ya que tengo la meta de llegar a los 5.000 suscriptores antes de que termine el año. Vamos a ver si el ejército de los lechoncitos puede crecer para ese entonces. Sí, aún estoy trabajando en el nombre, no me juzguen. Así que sí, nada más que decir, aún así que sí, vayamos con el video. El primer texture pack se llama Party Bones, el cual estará inspirado en los trailers de Minecraft, ya que como estaremos viendo, no tendrá tantas texturas, sino que ésta se estará simplificando. Se trata de un paquete de texturas que se centra en ofrecer un diseño simple y vibrante a las texturas de los diversos elementos del juego. Está diseñado utilizando colores vivos que darán un toque alegre y colorido a nuestros mundos de Minecraft. Ya que este paquete de texturas está construido en una resolución de 16 píxeles, la misma resolución que las texturas predeterminadas del juego, por lo que no será obligatorio instalar Optifine, ya que éste será de bajo rendimiento. Y si estás en la disponibilidad, te recomendaría que pruebes este pack de texturas en conjunto con el de Fresh Animation, para poder tener así la experiencia completa de estar en un trailer de Minecraft. Así que dicho todo esto, vayamos con el siguiente pack de texturas. Ya pasamos de un pack de texturas que no tiene mucho detalle, a uno que estará cambiando la estética completa. Padral es un paquete de texturas enfocado en su propio estilo, bastante simple y plano con una resolución de 16 píxeles. Es uno de los paquetes de texturas más utilizados en los últimos años, ya que no conserva ningún bloque predeterminado y le da un toque distintivo del mismo, además de manejar perfectamente su propia paleta de colores. Ya que en algunas ocasiones podremos notar que esta misma paleta estará bastante brillante y colorida, pero dependiendo del lugar en el que estemos, esta podrá perder su color, dándonos una ambientación bastante realista. Y tengo que decir que este sería uno de mis packs de texturas favoritos, teniendo mucho cariño en cada bloque, ítem y mod. Dicho todo esto, ahora vayamos con el siguiente puesto. Continuando con la temática de cambiar el Minecraft por completo, aquí tenemos el paquete de texturas de Block Pixel. Pixel es un paquete de texturas que pretende aplicar a las texturas la idea de vivir en un mundo lleno de cubos. Con este paquete de texturas instalado, las texturas de los diversos elementos del juego también estarán formadas. También estarán formadas en su gran mayoría por cubos o cuadrados. Sus colores son fuertes y vivos, y sus diseños están bien definidos. Se trata de un paquete de texturas que tiene una resolución de 16 píxeles. En este caso tampoco será necesario instalar el Optifine, a menos claro que estés jugando en una tostadora. Y puedo decir por experiencia personal que este pack de texturas es bastante bueno, así que está totalmente recomendado. Así que dicho todo esto, vayamos con el siguiente puesto. Luego de tanto color, si lo que quieres es algo un poco más realista, este puede ser tu favorito. Pues este es el caso del pack de texturas de Clarity, dotando a tu Minecraft de imágenes y colores bastante parecidas a la de la época medieval. Este paquete de texturas trae consigo una inmensidad de cambios, de los cuales los más importantes es que ahora, en todos los bloques de Minecraft, todos los bloques serán modificados y ambientados al estilo de la Edad Media. Irónicamente, quitando un poco de claridad al juego, ya que este ahora tendrá tonos un poco más cafés y grises, dándole tonos apagados que le dan el toque especial para sentirse en un juego totalmente distinto, incluso volviendo a los cielos totalmente realistas. Por lo que si quieres comenzar tu aventura en la 1.20, de una forma más realista, yo te estaría recomendando este. Así que dicho todo esto, vayamos con el siguiente puesto. Este pack de texturas se llama Dandelion X, un paquete de texturas que estará añadiendo una estética mucho más amigable y sobre todo, más detalles al juego. Además de mejorar ligeramente la coloración, ya que ahora la paleta de colores estará recordando bastante a un lienzo de acuarelas, incluso dotando al sniper de una nueva apariencia totalmente diferente. Ahora este sí que de verdad estará pareciendo un dinosaurio. Pero no solo eso, la calidad con que se hicieron cada uno de los bloques es casi perfecta para hacer un paquete de texturas con una resolución de 16 pixeles, siendo uno de los más recomendados y descargados en la actualidad. Cosa que no tiene nada de sorprendente, ya que viendo toda la calidad que tiene este, se merece todo ese reconocimiento, ya que incluso ver bloques tan simples como lo es la roca de Lent es bastante agradable. Pero bueno, sin nada más que decir, vayamos con el siguiente pack de texturas. Y ahora pasamos con un pack de texturas que estará metiendo absolutamente todo lo que se te puede ocurrir. Ya que como te habrás dado cuenta, ahora este lugar es totalmente diferente. Desde ambientaciones como ramas en el suelo, montones grandes de flores, o incluso también las mismas flores cayendo de los propios bloques. Y eso únicamente son pequeñas observaciones que se tienen de este idioma. Ahora imagínate todo lo que puedes llegar a encontrar únicamente al comenzar a explorar con este increíble pack de texturas. Fightless es un paquete de texturas como ningún otro, que modifica cada color y estilo del juego, por lo que será una aventura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Este paquete no solamente hace un cambio radical en todas las herramientas, armaduras y bloques, también es amigable para las personas con algún tipo de daltonismo, en especial el monocromático, ya que todos sus colores están pensados para que las personas con esta condición puedan distinguir fácilmente todos los bloques. Y como te mencioné al principio de este puesto, estará cambiando casi todas las cosas, incluyendo también las interfaces de los aldeanos. Ahora cuando estemos tratando con ellos, será de una forma más agradable, recordando bastante al típico juego RPG. Y aún visto todo esto, aún hay demasiadas cosas que desvelar de este pack de texturas. Es por eso que a día de hoy es considerado por muchos como uno de los más completos. Y sin nada más que decir, ahora sí que sí, vayamos por el siguiente puesto. Este pack de texturas se llama Ingenius, cual está dotando a tu Minecraft de colores mucho más claros y suaves. Ingenius es uno de los paquetes de texturas más recientes que ha salido, pero al mismo tiempo, al poco tiempo de su salida, este es bastante buen competidor con todos los packs de texturas que hemos visto hasta el momento, con un estilo característico y vibrante, en todos los colores y nuevos estilos de bloques. Manteniendo el estilo Vanilla, haciendo fácil de reconocer cualquier tipo de bloque, ítem o incluso también mob. Algo que se encarga bastante bien de hacerlo, ya que en muchas ocasiones, es muy molesto descargarte un pack de texturas. Y aunque este esté bastante bien diseñado, no siempre podremos distinguir todos los bloques que habrán cambiado. Si buscas algo colorido y llamativo, y que por supuesto no sea tan confuso en cuanto a los ítems, yo te recomendaría este. Así que sin nada más que decir, vayamos por el siguiente puesto. Este paquete de texturas se llama Happen, uno de los más amigables y coloridos que haya visto. Happen es un paquete de texturas muy simplista, el cual no tiene demasiados detalles en sus bloques. Pero aún así logra capturar la esencia de Minecraft con todos estos cambios. Desde nuevas variaciones de bloques, ítems, mobs y básicamente todo lo del juego. No queda ni un solo bloque, el cual no haya sido cambiado. Dándole así unos tonos vibrantes y brillantes a cada uno de estos. Al menos una de las cosas que más me agrada de este pack de texturas es el cambio de los ítems, ya que se ven brutales. No sé si solamente sea yo, pero cuando veo este pack de texturas, me recuerda bastante a una caricatura. Pero bueno, tal vez solo sean paranoias mías. De nada más que decir, ahora sí que sí, vayamos por el siguiente puesto. Luego de todos los packs de texturas que hemos visto, en los que cambiarán todo el aspecto del juego, ahora vamos a enfocarnos en uno, que únicamente estará cambiando una cosa pequeña. Y seguramente si fuiste lo suficientemente observador, ya te habrás dado cuenta. Pues este es el caso del pack de texturas de visible ores, el cual a simple vista podría parecer que únicamente tienen un marco. Y es que tristemente, este pack de texturas requiere de Optify, ya que con ayuda de este, ahora estos ores podrán emitir luz, algo que los hará mucho más fácil de encontrar. Recordemos que ahora, tras la llegada de las nuevas megacuevas, la tarea de minar ahora tendría que ser mucho más fácil. En embargo, al recordar que todo está demasiado oscuro, encontrar menas no resulta ser tan sencillo. Cosa que ahora con este pack de texturas no será ningún problema, ya que una cosa tan simple como ir a la mina y buscar algunos minerales, ahora será mucho más sencillo. Sin nada más que decir, ahora sí, vayamos por el siguiente y último puesto. Y para terminar, les traigo el paquete de texturas de Pixalette. Pixalette es un paquete de texturas de dibujos animados con 16 pixeles, con colores ricos y vibrantes con texturas simplistas. Ya que el ambiente en Minecraft no cambiará casi nada, donde sí que se podrá notar mucho más será en cuanto a los ítems, ya que lo interesante en este radica en que simplemente habrá suavizado un poco la textura de estos, algo que puede resultar bastante cómodo para las personas que van comenzando en esto de los packs de texturas. Pero a pesar de ser bastante simplista, tengo que decir que es uno de los más bonitos que haya visto. Y no es para menos, ya que es el pack de texturas que normalmente uso para subir videos. Pero ahora dime, ¿Cuál fue tu pack de texturas favorito y cuál piensas descargar? Te estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a McElberry, la cual se convirtió en miembro del canal de Grado Gran Puerco, la cual estará gozando con privilegios como poder ver los videos mucho antes de que salgan y también poder unirse a mi servidor privado de mods. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, que eso es lo más importante para mí. Si les gustó, les pediría que dejaran un like, comentaran qué les pareció este video, qué otro tipo de videos les gustaría ver próximamente y también suscribirse, que eso es muy importante. Recuerden que el sniffer es un mob inútil y nos vemos en el próximo video. Chao.